hola 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 amigos de la huerta como están amigos de la huerta como están por acá estamos nosotros por acá tenemos un cajón de madera que lo que vamos a hacer es plantar se viene nueva temporada otoño invierno y bueno es momento de plantar nuevas semillas tenemos semillas de lechuga que vamos a intentar plantar en este cajón vamos a hacer dos surcos ya hay uno marcado acá esta tierra está abonada con una serrín que fue parte de un compost tenemos que hacer el otro surco acá con la tablita y el martillo andamos con una colaboradora hoy por acá tenemos que marcar el otro surco apenas hay marcado derecho para el derecho ahí tienen que ir porque si no son 10 centímetros están marcados de surco a surco 10 centímetros un poquito nomás no muy hondo no muy hondo para que porque iban a las semillas pasamos con el de ahora así para el costado un poquito ahí vamos a plantar a lo largo dos líneas de lechuga pero vamos a cortar la cámara cada tanto vamos a marcar otro surco así de largo también para plantar otra cosa a lo largo si podemos marcar no ahí va pero al revés tendría que ser un poquitito más o menos esta tablita que tenemos por acá tiene las rayitas 10 centímetros cada una apoyamos acá acá iría una o por lo menos acá vamos a cortar levantar la tablita, sacar la tablita de abajo y marcamos acá para poner otro cultivo bien abajo más o menos ahí está pasa que esta seca la tierra entonces cuesta hacer el surquito acá está el surquito hecho acá vamos a meter otro cultivo estamos haciendo el surco para preparar los cultivos de otoño esto es ponerlo derecho nomás no 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 porque queda mal medido saca esa tablita acá tenemos el primero ahora vamos a marcar otro surco por acá no importa que quede amplio así acá como ustedes ven las líneas tienen 10 centímetros más o menos estamos marcando surco para hacer semilleros de la temporada otoño invierno vamos a apoyar primero como ahí saca esa tabla ahí ahí va es todo en práctica esto ve porque la agarremos práctica está haciendo marcando surquitos para poner eh los nuevos cultivos que vamos a tener en otoño invierno tenemos lechuga tenemos remolacha que se eh donamos tomate de aquí de la huerta facultad de ciencia de montevideo y bueno eh nos cambiaron plantines de tomates que le dimos nosotros por semillas eh semillas de verdura para plantar bueno ahí quedaron hecho los surquitos y ahora hay que ir eh de a poco goreando las ah mostramos las semillas de lechuga primero ahí va semillas de lechuga que no se vayan a volar por el viento ahí va mostramos la tierra acá se está poniendo las semillas después vamos a fumar ah ahí va acá esto que quede espacio acá metemos otra semilla después vamos a hacer una especie de aclareo y vamos a ir sacando para otro lado vamos a plantar acá lechuga y eh tenemos remolacha creo también remolacha bueno ahí están las semillas de lechuga eh ustedes ven esta tierra está unada con un compost que hicimos y acerrín también tiene por ahí están todas las semillas vamos a plantar rúcula en este largo así en este largo acá bueno lo que hicimos acá es un cajón con tierra un cajón con tierra en Milo eh le marcamos surco más o menos de 10 centímetros a lo largo y así como ustedes ven ahora estamos plantando lo que tienen que ver las semillas de otoño invierno acá tenemos a ver si sale bien un remolacha un remolacha un remolacha un remolacha lo vamos a plantar acá vamos a hacer un aclareo después pero eso más adelante y bueno en el cajón van a quedar no son muchas pero ahí va están las semillas no se le espolvoreando acá en una o de ahí porque allá está la lechuga sino no queda en el treverado va espolvoreando más o menos ahí y después cuando nazcan vamos acá antes ¿pongo todo en este? si, si, si 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 bueno acá estamos entonces con los cultivos esos remolachos este no se que vamos a poner por acá está en el 7 ¿no? si en el 17 la filatura jajaja la lorena ah capaz pensó que eran dos peces ah está bueno así que acá queda la remolacha habría que distribuirla un poquito más con Andeva si esperemos que se vea bien si ahí más o menos bueno estamos en lo que sería tierra a tierra en estos macetones es primera vez que lo hacemos lo hicimos en macetas comunes tenemos mostaza por acá la semilla si la podemos ver uff chiquititas son son minúsculas así que hay que tratar de repartir en este surco para que voy a sacar unas piedritas para aclarar hasta acá aclarar el camino si no nos va a quedar medio en treveragua ahí si esta media difícil la mostaza para verla pero bueno ahí esta estamos plantando armando los futuros macetas esta van a quedar esta van a quedarse esta todo acá ¿no? si bueno pongo un poquito más pone un poquito más para ver si sale a ver que resultados tenemos haciendo una maceta en un cajón si porque la que hice yo con el maple de huevo no tuvimos suerte lo que pasa es que ella precisa en profundidad no profundidad y que no estábamos en la época exactamente ahora si lechuga por acá remolacha por ahí en ese circuito acá metimos mostaza mostaza y queda la rúcula la rúcula vamos a ver que no hace ¿no? acá tenemos rúcula no se ve bueno la cámara ahora si se ve ahí si estamos en el atardecer estamos a viernes 19 si estamos 19 ay esta es un minúsculo y no tiene casi nada bueno ponemos la que podamos por acá más bien acá en el medio ahí va son re poquitas vamos a escribir un poquito ahí bueno que nos queda taparlas ahora y algo más para acá ¿no? no bueno o sea que acuérdense que en este sector no vamos en el medio nomás en el medio tapamos tenemos rúcula lechuga por acá remolacha allá mostaza mostaza acá y hasta acá no tenemos nada que después ver ahora hay que tapar y ver más o menos cuando empiece a dar vamos a ir este mostrándole el paso a paso de la lechuga remolacha mostaza y rúcula que plantamos acá viernes 19 de marzo del 2021 estamos plantando haciendo semilleros en un cajón semilleros en un cajón estamos haciendo por acá por acá hay una semilla también si ya está bueno hay que tapar ahí más o menos tapadita quede cubierto y vamos a hacer un riego suave ahora eh riego suave para que esa botella que tengo ahí vamos a mostrar un sistema de riego ahí va suave vamos a regar que te mojo y quedaron pronto los semilleros de que hicimos viernes hoy viernes 19 esto está especial para regar así si yo diría que lo pare y le abra la tapita es lo mismo ahí va ahí un regador casero que tenemos hay simplemente mojar nomás para que quede húmedo no encharcar el semillero no en un cajón de verduras nuestro primer semillero como saber con productos de otoño e invierno eh que se van a venir cebollas de verdeo un ajo rabanito eso todo compramos en el puesto de verduras porque semillas no tenemos vamos a tener semillas de de zanahoria también semillas de zanahoria que está en proceso terminando vamos a ir mostrando los próximos videos bueno cortamos el video por acá quedan pronto entonces los semilleros de rúcula remolacha mostaza y lechuga un saludo para todos en el próximo video vamos a ir mostrando el proceso ajo